Distribución estadística y distribución de probabilidad ¿Vale? Distribución de probabilidad Yo te digo, por ejemplo, voy a tirar dos monedas y te voy a medir cuántas caras salen ¿Cuál es la probabilidad de que salgan cero caras? La probabilidad de que salga el club la primera vez más la que salga el club la segunda vez ¿Sí? ¿Un medio por un medio? ¿De que salgan una cara? ¿Otro cuarto? No ¿Te voy a hacer largo? ¿Qué hay alguien trabajando? Que no es Rajoy Que hay alguien trabajando que no es Rajoy Vamos a ver, cara cara un cuarto Cara cruz un cuarto Cruz cara un cuarto Cruz cruz un cuarto Que salga una puede ser un cuarto un cuarto Un cuarto más un cuarto Dos cuartos un medio Vale, vale Pues la idea es que hay que irse a dos caras Y un cuarto Dos caras, sí Dos caras y un cuarto Entonces una distribución de probabilidad como esta es Una cosa así El problema es cuando te dicen el orden en el que tiene que salir ¿Cómo? Cuando te dicen la primera tiene que ser cara y la segunda tiene que ser cruz Sí, entonces ya cambiaría Pero aquí te estoy contando nada más el número de cara Entonces yo puedo calcular La media Y la varianza ¿Vale? Vale, vale Si yo hago esta tabla Un cuarto, un medio, un cuarto ¿Sí o no? Sí, sí Pues entonces la media sería aquí directamente es x y por pi Pues si te fías la suma de pi es uno Siempre Sí, sí Entonces aquí la media va a ser la suma de esto Cero, un medio y un medio Da la casualidad que es uno también Vaya ¿Eso es así siempre o no? No Vale Uno Y la varianza ¿Qué habría que hacer pues de la varianza, guapi? El cuadrado de x y por pi O sea, esto por ahí Eso sigue siendo Pero si Dale A no, no da lo mismo Tres octavos me da mi Tres octavos me da mi Quillo Dos al cuadrado el volumen Creo que no Estoy haciendo esto por esto Esto por esto Y esto por esto Oye, ¿verdad? No, ocho no, un cuarto No, un notado Y dos por un medio Ah, y esto da un medio también Yo no sé lo que está haciendo Es dos al cuadrado ¿Cómo? Si no hay dos al cuadrado ¿Qué? Vale, vale Sí Y ahora la varianza sería La suma de las x y al cuadrado pi Menos la media al cuadrado ¿Qué sería? Tres medios menos uno al cuadrado Una cosita ¿Ya podemos ir con la binomial? Pues venga Venga